Muy bien, vamos a continuar aquí Jugando un rato aquí World of Horror donde lo dejamos Opa Los medis, las estrellas perdidas Los medis reportan avistamientos de gente con aparentes habilidades sobrenaturales ¿Tendrá alguna conexión con las noticias sobre estrellas que desaparecen de la noche estrellada? Y esto creo que ya lo leímos, ¿no? Sí, sí, esto es una vaina de la regla del dios antiguo Ajá, ok No, 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 oye, ya, oye Yo ya sé todo esto Ok, tengo dos llaves, vamos a la casa Muy bien Empezar un misterio nuevo Nosotros ya hicimos estos dos Una era la cosa esta del ramen, del sitio este ramen misterioso Y el otro ¿Qué coño era el otro? Ah, el otro era de los marineros Ya, ya, ok Ya me acuerdo Estremecedora enumeración de extremidades estrafalarias Curiosa traducción Ah, mira, si son literalmente extremidades Recuerdo cuando comenzó Habían ahorcado a la vecina en su casa Sin signos de que alguien hubiera entrado a la fuerza Nunca se encontró el asesino Y nunca más se arrendó el apartamento Investigar este misterio La puerta del departamento estaba cerrada Y vivía sola ¿De qué otra forma se puede entrar? Podrías conseguir los planos del apartamento Del departamento Y así compararlo con otros Investiga el hospital dos veces para completar esta misión Ok Esto te ha marcado donde querían que uno investigara, ¿no? Investigar el centro de la ciudad Vamos a primer investigar la ciudad Mientras caminas por el parque Ves a una niñita llorando sola en los juegos Te acerca y le preguntas qué sucede Ella te responde que no encuentra a su mamá Por suerte no muy lejos encuentra su mochila En ella está escrita la dirección de su casa ¿Llévala a su casa? Ofrece llevarla a su casa Cuando llegas, la madre terrorizada te da un portazo en la puerta Desde el otro lado de la puerta te grita que te lleves a la niña La niñita te dice con tranquilidad que ella será cargo del resto Ah Ok Bueno Terminaré este evento Vamos a investigar los departamentos Esos dos te han estado siguiendo de la mañana ¿Logras perder o no logras sacarte la sensación de que las cosas empeorarán? Menos dos de vigor Estamos mal de vigor, ¿no? Yo no he visto dónde coño me sale solo el vigor ¿Qué es esto? No sé Voy a investigar el hospital Nuestro amor ya bien todos podremos disfrutar de su gloria ¿Qué es esto? Mago glitcheado Ok Yo no tengo Epa, yo tengo cosas, ¿no? Ah, ya no tengo mis cosas Yo tenía una pistola, se la perdí en la otra Buena Acciones espirituales Acciones espirituales Vamos a darle una ruina aquí Y vamos a atacar Puedo patear, pero no tengo nada más Había una cosa Acciones de apoyo Arma improvisada, no puedo Bueno, patearlo Ok, armas de apoyo Y ahora puedo patearlo Y ya Encontré una rama Bueno, equipate esa rama No sé si eso haya sido lo mejor El que ha hecho Se canceló Tu acción Mago extrae tu fuerza Vamos a darle Creo que lo vamos a matar Listo Ok Vamos a investigar los departamentos ¿No? Mientras preparas un baño Piensa en todas las posibles pistas Que tienes hasta ahora Sientes mucho cansancio Así que Una ducha fría No parece una mala idea Revisión de fuerza Éxito El agua fría Te revitaliza Siente que tienes Todo listo para la investigación Ok Vamos a seguir investigando El departamento Entonces Un fuerza de golpeteo Te despierte en medio De la noche Abre Grita una voz ronca Del otro lado de la puerta Sé que estás ahí Llama a la policía El hombre huye Cuando oye la sirena policial Pero antes de ir Se dibuja con sangre Un símbolo misterioso En tu puerta Vamos a investigar el hospital No Según esto lo termino Entra al hospital En busca de información Sobre tu paciente En pasillo principal Está oscuro Y misteriosamente vacío Alcanza a ver Una enfermera En la recepción Está profundamente dormida Prendele el fuego Al basuero Lograste pasar Sin que te vea Para tu mala suerte El viejo gabinete Rechea fuertemente Y despierta La enfermera Te expulsa Del hospital Los registros Del museo De anatomía Señalan la existencia De un espécimen De brazos alargados Y huesos Gelificados Menos uno De cordura Entonces yo hice mal Los otros dos Porque yo no Yo había seguido Siempre tratando Me mostrar En el cuadrito Interesante Oyo Oye uno Susurro Al otro lado De la puerta De tu departamento Alguien te está Tratando de entrar No más Te acompañaron Vamos a date Vamos a date Date duro Me recupero una de vigor Ok Vamos de nuevo Los ataques Darle aquí Ok Upa Esto da cuatro de daño Y este da tres No Y si hago dos de esto No puedo Bueno ya con esto En otra ronda Lo mato Si De por si acaso Listo Un momento ¿Qué es eso? Encontraste Un bate Keep that Esa vaina Chica Otra vecina Se queja Porque oye ruidos Extraños En la ventilación Mientras están En el departamento Vamos a ver Una de tus amistades Falleció hace poco Mientras curiosidad En su cuarto saqueado Descubres una pintura Sin terminar En ella aparece Una mujer de piel Amarilla palia La escena Es perturbadora Es difícil de mirarla Es difícil mirarla Revisión de carisma Éxito La pintura No te intimida Es más Te da un atisbo De la locura Que poseyó tu amistad Más cinco De experiencia Terminar este evento Ok No tengo Esperencia suficiente Yo ya había subido En adelante ¿Verdad? No leí Lo que siga Bueno El señor 000 Tu vecina Es un Mangaka de error Tiene problemas Para inventar Un Un buen final Me imagino Que es un buen final Para su historia Más reciente ¿Qué es esa pintura? Vamos a compartir Su experiencia Increíble Exclama emocional ¿Cómo se te ocurran Estas cosas? Intuya que Este es harto Un acceso Así que te paga En agradecimiento Menos quince De experiencia Más dos De saldo Ok Los ductos De todos los departamentos Se conectan Con la sala De caldera ¿Será posible? Investiga En la sala De caldera Entra a la oscura Habitación Y te tropiezas Con una tubería Lanzas una maldición Buscas el interruptor Y el horror Te quita el aliento No es una tubería Es un brazo largo Que parece estar Hecho de goma De vuelta en espiral Por Da vuelta en espiral Por toda la habitación Y termina En un ducto De ventilación Te acercas Y logras oler Algo repugnante Y podrido Revisa la ventilación ¿Aló? Oh Casi caes del susto Cuando te encuentras Con la mirada Del pervertido muerto Sus largos brazos Se extendían Hasta desaparecer En la oscuridad De la ventilación Al interior de su boca Encuentras una llave pequeña Continuar Tras la llegada De la policía Realizaron el edificio Completo Los detectives Siguieron los brazos Y encontraron El caballero De un hombre Atrapado En los ductos De ventilación Luego identificaron De que se trataba Del cuidador Del edificio En su armario Ah El cuidador Del edificio En su armario La policía Encontró ropa interior Y fotografías De las Arrendatarias Ah Míralo Yo creo Que necesitamos Subir La fuerza Conocimiento artístico No se que Si mas una Desperciación Tiene Bueno Para larte Los detalles Bueno Ok El aire Se siente pesado Estamos en 10 38% De doom El aire Se siente pesado Difícil respirar El gas es fétido Ok Vamos A La casa Ok Nos faltan Dos llaves Vamos a darle Un baño Un poquito De vigor Porque Creo que Perdimos un poco Vistazo Por la mirilla Que es eso Ah Me sale Vamos A leer Un misterio Nuevo Nueve Trama Terrorífica De tijeras Y tutelada Ah Este es el mismo Ok Ya lo hicimos En el tutorial Tu amigo Desapareció Te dejó Un cuaderno Si los romanos Son ciertos Para detener La mujer alta Con tijeras Deberás Realizar Un ritual Que esfuerce La aparición De su forma Material En nuestra Dimensión Para lograr Esto Primero Deberás Dibujar Un símbolo Éldrico Y luego Encender Unas velas Sagradas Tienes la esperanza De que tu amigo Las haya dejado En alguna parte De la escuela Mi deposta Mira Mira Aquí están Mis vainas Ya Ya está Dame Mi katana Equípate La katana Una llave Pequeña Para acá Estres Debo Patro Dame Dame El revólver Por si Acaso Voy a guardar El bate Vénderlo Ok Este es el silo El triángulo Aquí Y el circulito Y la línea Ok Vamos a ver Si no acordamos Bueno Vamos a buscar Explorar la escuela Te has quedado sin pista Tal vez sea hora De buscar otro ángulo Habrá pasado algo similar Antes Tal vez sea buena idea Ir a la biblioteca Investiga Los periódicos locales Revisión De conocimiento Fallo Fue una pérdida Tiene Pasar todo el día Leyendo sobre perros Lindos Vegetales gigantes Y uno que otro Accidente No encuentras nada Sobre el caso 5% de ruina Bueno Tienes la sensibilidad De que algo horrible Estás sucediendo En la escuela Pero solamente Encontré su objeto Explorar Llegas a la sala A computadora Es un buen momento Para revisar La base de datos De la escuela Y buscar algo Que te pueda ayudar En tu investigación Revisar Esta vez Si fue un éxito En Puedo inventar El conocimiento Encuentras un texto Interesante Con instrucciones De ocultismo Lo eliminas Así evitas Que otros lo intenten Menos de 2% Centurrina Ok Excelente Que la tiza bendita Está en la piscina Mira afuera Ok Explorar la escuela La castellita Se ha puesto En mi mano Aquí con el mago Entras en el mal Oliente a la deportiva Es una mochila Flotando Sol notarla Para nadar En el medio De la piscina ¿Será lo que Estás buscando? Vamos Ajá Este lo mismo La otra vez Prepárate Para el combate Una figura Hinchada Emerge De las Fangosas Aguas Y bloquea Tu salida De la piscina Vente Para acá Por eso Hinchado Este si Le amo A da Sabroso Una patadita Una patadita Una patadita Una bestialidad Vente No joda Ajá Creo que era este Creo que así Es nuestra venena Si Es este Ok Necesito Las velas Ahora Encuentras una Antigua vitrina De trofeos En los que Aparece En los que Parece ser Un pasillo Abandonado Todo está Cubierto Por una Graza Capa De polvo Una medida En particular Parece ser Más valiosa Usa la llave Ah La llave pequeña Y abres la vitrina De su interior Tomas una copa de oro Sin ninguna placa Más objeto Termina este evento El river Hasta ahora Se ve más cerca Deja apresurarte Constantemente fría Importante ¿Esto de qué sirve? Bueno No sé Voy para el ritual Entras en el taller De arte El cuarto está lleno De esculturas a medias Y estrellas máscaras Que acuerdan En las paredes Una escultura Te parece Inquietantemente realiza Reiza la escultura La cabeza De una de las esculturas Se ve muy real Te acerque Y con nerviosismo Alza tu mano Para tocarla Y se cae Prepárate para combatir Alguien sin cabeza Sale a tropezones Del aula de esculturas Se dirige Directo a tu cabeza No tiene chance Vamos a Tu próximo ataque Tiene un 10% De extra Probabilidad de impactar Que efecto se acumula Vamos a darle Dos aquí Tres Uno de estos Y una patada Una buena Listo Encontraste Las velas sagradas En la mochila De tu amiga Las encías Están listas Para el ritual Realizar el ritual Momento ¿Qué es eso? Ajá Caminas hacia atrás Mientras ves que Una horripilante Más amorfa Comienza a tomar Forma lentamente Poco después Poco después Se convierte En una criatura Con aspecto femenino Y tres rostros Conectados Por una sola Gran sonrisa Esta es tu oportunidad De luchar Y derrotar Este horror Además Es tu única oportunidad Prepárate para combatir Vente pa' acá Retorciéndose La mujer demoniaca Entra en el aula Mientras carcaje Amenazante Amenazadoramente Soy hermosa Muy bien Vamos a darle aquí Una sola vez Esto Y una patadita Fallé el ataque Este Ya Ya Esto lo mato Un poquito más Y huye De la escuela Acogiendo A la distancia Se oyen Las sirenas Policiales Acercándose Drama terrorífica De tijeras Y tutelado Finalada Creo que Al mismo final Que conseguirlo otra vez ¿Cómo se consideraron Otro final? ¿Será que así? Algo más del ritual O algo La mujer La mujer de los días Se ha ido para siempre Cierto Sientes un escalofrío Cuando piensas En que la leyenda Hará que otro chico En otra ciudad Intente invocar Ese ser éldrico Recompensa por resolver Este misterio Conocimiento es clave Más 30 experiencias 15 experiencias Menos 5% de ruina 1 de cordura y vigor Pasar el tiempo Más 1 al día No sé qué es Ajá Vamos a subir Primero ¿Sí? Vamos a Vamos a Vamos a aumentar El vigor Y vamos ¿Puedo aumentar Aquí? No Vamos a aumentar El vigor ¿Qué coño? Necesitamos vida ¿Qué es esto? Recuperas una vigor Por todas las Revisiones De habilidades Superadas Epa Epa ¿Y esto? Reducción de Penalización de ruina Por huir del combate Vamos a Recuperar aquí Pues Todo está bien ¿No? Uf Te necesitaba esa vida Mejor Ay Estoy entendiendo Esto es para Como que verga O sea Una buena cantidad Pero coño Un punto de experiencia En cambio Ok Vamos a ver ¿Cuál es el nuevo efecto? La luna carmesí Que se cierne Es sobre Siokawa Tiene a todos Tensos Luna sangrienta Este Ok Ajá Ya nos dan La llave No están metiendo No están metiendo Ningún misterio En el cuarto De al lado Hay recortes Periódicos Recientes Y anotación Ayer Llevarlo En la dirección En la dirección Correcta Vamos Primero Un bañito Mota Un poquito De vigor Muerte B Al dentista Local Se le cargó Para implantar Dientes de perro En pacientes humanos Los motivos Aún se desconocen Ok Dar un vistazo En la mirilla Nada Vamos a ver Elegí el del medio No Que escogí Creo que ya Creo que quiero al faro No El siniestro faro Lleva cerrado Desde que tienes memoria Entrar al faro Ok Ajá Ya abrí Todo Vamos a entrar al faro Lograste adentrar Al faro Maldito Una corazonada Te dice dos cosas Uno Que quien sea O lo que sea Que esté detrás De los extraños acontecimientos Debe estar en el piso Más alto de este lugar Y dos Que debes huir De este lugar Lo más rápido que puedas Temes que no haya forma De regresar Una vez comiences A subir a esta escalera ¿De qué sirve a descansar? Ok Vamos a subir Quién sabe Igual creo que yo estoy bien ¿No? Mientras subes La tortuosa escalera Te detiene un hombre De más Enmascarado Vestido Con un traje caro Las reglas cambiaron P.E.K.K.A. Dice Mientras se quita La chaqueta Y la máscara No te lo tomes Como algo personal Takashi-san Takashi-san Oportunista supremo Trasca secuencia La enemiga Ataca y baja en tu vigor Y cordura O ambas Todo Poder Ok Ok Vamos a aumentar Un 20% Nuestra habilidad Aquí Esto Y una patadita Listo P.E.K.A. Debería poder Matarte Y ya Subes la enrollada escalera Y llegas Hasta una puerta metálica Que bloquea tu paso El cable que debería darle energía Está desconectado La caja de poder Está cubierta Por una sustancia Extraña Y húmeda El sol inhalar Sus gases Hace que te ardan Los ojos Y comiencen a lagrimar Y para darle poder A la puerta Debes desconectar Un enchufe quemado Desconectar El enchufe quemado Éxito Revisión de fuerza La extraña sustancia Quema tus dedos Pero jalas con rapidez El enchufe mal Y conectas el cable correcto Oye un zumbido Y la puerta se abre Más día de experiencia Sube la enrollada escalera Y llegas Hasta una puerta metálica Que bloquea tu paso Una hojilla pegada A la puerta Explica que Para abrir la puerta Es necesario Tomar dos varas metálicas Tienes que usar Tu propio cuerpo Como conductor De electricidad Poño Aquí la fuerza Es importante Tomar las varas metálicas Ah Esto era conocimiento Tomas las varas De electric Por tu cuerpo Y quemas Todos tus terminales Terminados Haciendo los varas metálicas Y llegas a la puerta Y llegas a la puerta trae cordura. Sube la enrollada escalera y llegas hasta un momento. Alguien te ha estado tomando fotos. El foco principal está en los enemigos a los que te has enfrentado. Hay algo que no está bien, pero no sabrías precisamente decir qué. Ah, mira, hay unas fotos tuyas pegadas en toda la arena. ¿Qué escojo? No sé cómo uno esconde eso correctamente, pero bueno. Nubes oscuras se arremolinas alrededor del faro. Llegaste demasiado tarde. Será una vaina de pura suerte. Nuevo logro desbloqueado. Ok. A medida que la normal niebla lentamente te levanta, sientes alí y te desplomas. Al día siguiente todo puede ser haber sido una pesadilla. Lograste detener el ritual que despertaría el dirco de dios antiguo, pero lo que está hecho no tiene vuelta atrás. Se estremecerá en su sueño una y otra vez hasta que las estrellas se vuelvan a alinear. Felicitaciones. Está a salvo por ahora. ¡Epa! Lo logramos a la primera. Claro, está como fácil ahora. Y la katana me salvó en las últimas peleas. Las últimas dos peleas importantes que estaba débil. Me salvó la katana porque hace un tremendo daño. Creo que no había tenido la katana, no había tenido otra vaina. Hasta con el revólver. El revólver creo que me lo hubiera gastado rapidísimo. Dijo antiguo caos. Yolash. Ruina inminente, 33%. Tras fondo World of Horror. No entiendo eso. Línea temporal elegida. Ah. Tu partida duró 59 con 16. Ah bueno, unas partidas en promedio como una hora, un poquito menos. Quizás si ya sabes lo que haces. Lograste resolver cuatro de los misterios que planan esta ciudad. Presenciaste 14 eventos nuevos. Enfrentaste 6 meninos a nadie. Loqueaste 4 logros nuevos. Entra a finales de la bitácora. Estoy investigando el velo de tinieblas. Ah, este es lo último. Ok. Ah no, buenísimo. Bueno, creo que estaba pendiente de terminar esta última parte. O sea, esta primera del segundo video, la segunda sesión. Pero tocaba terminar como que la primera partida completa. Después seguimos a ver y veo que otras opciones hay de escoger. Si hay un aumento de dificultades. O bueno, que a lo mejor le doy otra igual a la B. Porque eso se genera aleatorio. Y seguramente voy a ir desbloqueando más cosas. Me imagino que funciona así. Pero lo dejo hasta aquí. Está bastante bueno. Lo da sencillito. Tampoco es una locura. Pero gana muchos puntos por la estética. Y demás que está genial. Y es realmente interesante. Aunque son cosas como King con Exx. Pero es interesante porque está muy bien escrito. Por lo menos las tramas originales están bastante bien. La traducción, el mod de este tránsito. ¿Qué es esta? Ah, esta es la última versión. La traducción que es un mod ahí que descargue Nexus. Está bastante bueno. O sea, hay algunos que otros errores y unas cosas. Pero uno se da cuenta. Y leyéndolo de manera correcta ya está pues. Pero bastante logrado, ¿verdad? Continuamos a entender después.